Seguimos, claro que siguen para alquilar balcones. Lo decíamos en el bloque anterior, en este día tan particular, tan especial. Nicolás Fernández, futbolista del Club Universitario de Berizzo. ¿Está del otro lado? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Todo bien. ¿Bien? Todo bien. Bueno, hay un pequeño delay que seguramente se irá corrigiendo con el andar de la nota. Bueno, Nico, contame, ¿cómo tomaste, cómo vivís este 28 de junio? Bien, algo nuevo, algo nuevo porque, digamos, algo nuevo porque lo participé, algo que no venía haciendo, junto a la campaña Jugar con Orgullo, que lanzó la aceptación 100% de diversidad. Sí. La verdad que fue un día espléndido, donde hemos podido llegar un poquito más, un poquito más de lugares, así que contento por eso. Nico, veíamos antes un informe que daba cuenta de un testimonio de un jugador imof, de alto rendimiento del vole, que él manifestaba los miedos que tenía para, bueno, para expresar quién era, para manifestarse libremente, como lo haría cualquiera de nosotros. ¿Cómo fue tu caso en el fútbol? Donde también está, bueno, claro que es un deporte absolutamente machista, que aquello que se respira en las tribunas seguramente es un reflejo de lo que se respira en los vestuarios. ¿Cómo fue tu caso? Bien, hubo dos momentos. Uno fue antes de entrar a jugar a competir contra Atlético Macachín, el capitán, adelante de todo el plantel, se preguntó sobre medicación sexual, algo que no tenía pensado responder en ese momento, pero en lo cual, bueno, les dije que era gay, que había estado en pareja tres años y un chico, y que si había algún problema no me lo quieran saber y que si no, que bueno, que si queramos como que no había pasado nada. Y por suerte, por suerte se tomó de la mejor manera y quedó ahí. Qué bueno, ¿cómo lo vivías antes? Digo, ¿qué hacías antes? Contame eso, ¿no? Porque hay mucho... A ver, por un lado, digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno cómo fue tomado en el plantel y por otro, digo, bueno, por qué debió haberse tomado de forma diferente, ¿no? Pero evidentemente hay mucho temor a blanquear una situación, a salir del clóset, a contarlo socialmente, porque efectivamente hay reacciones adversas, pero evidentemente también hay un prejuicio seguramente de uno, ¿no? De mucho miedo y después te das cuenta que en definitiva hay de otro lado mucha apertura también a escuchar y aceptar y seguir con las vidas como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Porque cada uno, digamos, dentro de sus cuatro paredes hace lo que quiere. Contame, ¿cómo vivías vos esto antes? ¿Cómo tratabas de ocultar esto que te pasaba, esto que eras vos? Bien, si bien sí fue en muy poco tiempo, lo cual yo lo oculté, porque también un día de un principio lo supo, y mis amigos íntimos también tomó de la mejor manera, pero bueno, uno va... a mí me costó mucho aceptarme, es una realidad, uno con el correrse de tiempo se va a dar respuesta de cosas que no tendrían que ser así, y bueno, y vas cargando con una mochila que la pones vos mismo, en base a lo que es la sociedad en la que vivimos, y bueno, entonces vas generando vos mismo una mochila, un peso que no tendría que estar. Y bueno, una vez que lo haces público y que ya todo el mundo que te rodea, es más en lo que es fútbol, y en el fútbol amateur, pero hay ciertos tabúes también, ¿no? Porque no dejan de ser un deporte machista. Bueno, una vez que nosotros nos animamos a ocultar, es mucho más fácil, más difícil, nos tratamos de hacer. Sí, pienso que no es propiedad del fútbol, ¿no? En general uno lo pone en el fútbol o en el rugby, porque está como estereotipada la imagen del macho, seguramente, pero evidentemente, por lo que también veíamos en el informe, pasan otros deportes, y en general no se ve que se hable de homosexualidad o sexualidad en general en los distintos deportes, cuando se habla de alto rendimiento o no. Nico, ¿cómo ves esto de cara a lo que viene, al futuro? Porque, bueno, hay una idea de que está todo mucho más abierto, que los pibes lo toman naturalmente. ¿Hay clubes, hay deportes más ya abiertos a tomar esto con la naturalidad que debiera tomarse? ¿O todavía no? No, bueno, si bien me han caminado a que en un futuro sea mucho más fácil, las aperturas de Seba, Dera, Básquez, de Paco Mópez Coley, futbolistas femeninas que han demostrado abiertamente su cultura sexual, bueno, eso hace que todo sume y que, bueno, estemos un poquito más juntos, ¿no? Que en un futuro no muy vecino sea más normal, tendría que ser, ¿no? Claro. Pero, bueno, eso lleva tiempo, venimos, venimos en camino, y todas las generaciones más chicas que vienen con una totalidad totalmente distinta, nos va a ayudar a todos a formar lo que quieren que ustedes. Normal. Nico, desde tu lugar como militante, como activista, digo, ¿qué falta, por lo menos en el deporte, qué decís, bueno, si hay algo concreto, ¿no? Que hoy debieran hacer los clubes, ¿qué falta? ¿Qué tipo de contención, seguramente? Decime vos, ¿qué ves que todavía al fútbol o a cualquier otro deporte le falta para abrir esto definitivamente? No, no, para alcanzar faltan muchas cosas, pero creo que es algo que hay que hablar, hay que hablarlo, invitarlo, hablarlo. Hoy vi estadios de fútbol, por ejemplo. Sí. Bueno, es lo que más disfrutó de la futbolita, que es la que iluminaron sus estadios con los valores que me quedé, y la verdad que es buenísimo, es buenísimo, yo me sorprendí, porque no me preocupaba, pero bueno, falta eso, falta que se hable, que se aprende un poco más también, que saquemos los miedos, y bueno, con hablar está activo mi equipo. Seguro, seguro, y por eso nosotros también queríamos hacerlo hoy, en este día tan particular con vos, Nico. Nico, te mandamos un abrazo enorme, y acá estamos para cualquier acción o cualquier cuestión que esté vinculada al tema, porque como bien, muy bien decís vos, lo importante en principio es hablarlo, después evidentemente hay que tomar acciones, solo con hablar no alcanza, pero bueno, sin dudas se empieza por algo, y bueno, se empieza por no tapar, sino justamente por hablar, y eso estamos haciendo con vos. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, y los invito a ver la campaña de 100% Osteacidad, que es Tuvaco Norte. Está muy duro. Excelente, excelente, y si no, lo buscan a Nico. Nico, gracias, un abrazo enorme. Otro de maravilloso, chau, chau. Ahí está, valía la pena este testimonio, en esta jornada de reflexión, de conmemoración, de alegría, de festejo, pero también de reflexión. Hacemos una pausa, breve, no se basan, que es un poquito más, y para alquilar balcones, aquí en el Canal de la Ciudad.